La memoria litúrgica de Santa María Alfonsina, fundadora de la Congregación del Rosario, se celebró el viernes 19 de noviembre en la Iglesia del Santo Rosario en Jerusalén. Esta fiesta nos recuerda la importancia para nosotros de volver a la herencia espiritual que nos dejó nuestra fundadora y nos ayuda a profundizar en nuestra vida monástica y espiritual. Es una herencia espiritual que nos ha arraigado a esta tierra santa. La misa fue presidida por Monseñor Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, junto a Monseñor Jacinto Marcuzzo y Monseñor William Schaumali, vicarios patriarcales, y un grupo de sacerdotes. Estaban presentes algunas hermanas de la congregación de diferentes monasterios y fieles locales. Tanto el patriarcado latino como las hermanas del Rosario se establecieron en el siglo XIX para satisfacer las necesidades pastorales y apoyar a la gente, es decir, a los cristianos, y a la comunidad local aquí en Tierra Santa. La Superiora General de la Congregación del Rosario de Jerusalén, Sor Sofí Jatar, subraya que la misión de Santa María Alfonsina es una misión mariana en el espíritu del Rosario y que las hermanas del Rosario son apóstoles que viven el sínodo actual. Comunión, participación y misión son las tres palabras clave del sínodo inaugurado por el Papa Francisco. María Alfonsina se puede considerar un poco como una primera apóstol, porque fue una de las primeras misioneras que sirvió en las misiones del patriarcado latino en Jordania y Palestina. Santa María Alfonsina era hija de esta iglesia. Debemos aprender de ella a no esperar a que alguien venga a resolver nuestros problemas, sino empezar a trabajar solos para mejorar nuestra vida, guiados por la luz de Dios. En su homilía, el patriarca subrayó cómo el pasaje del Evangelio sobre las Bienaventuranzas, leído durante la misa, podría aplicarse a la vida de la santa. Luego felicitó a Sor Sofí Jatar. Era la primera celebración en la que participaba como nueva Superiora General de la Congregación del Rosario. La Congregación del Rosario es una congregación árabe y los niños de Tierra Santa están muy orgullosos de su canonización, como hija de la Iglesia de Jerusalén. Hoy estamos orgullosos de formar parte de este país. Recibimos gracias y bendiciones de ella. No olvidemos que Santa María Alfonsina fue elegida por la Virgen María para difundir la educación cristiana, el mensaje y la palabra de Nuestro Señor a todos. Antes de la bendición final, la hermana Sofí Jatar quiso dar gracias al patriarca, a los obispos, a todos los sacerdotes y a todos los que participaron en la celebración. El Christian Media Center se une a la Congregación del Rosario para la celebración del Memorial Litúrgico de su fundadora, Santa María Alfonsina.